Con este ritmo vengo, vengo con este ritmo 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 El famoso barnetti gigante El supremo Con este ritmo vengo, vengo con este ritmo Vengo con este ritmo vengo, vengo con este ritmo Vengo con este ritmo vengo, vengo con este ritmo Vengo con este ritmo vengo, vengo con este ritmo Vengo con este ritmo vengo con este ritmo Segue, sugue, sugue ¡Santo que le mata la vaca, como que le claga la pata! Me siento muy petito, me siento muy feliz Que al fin de semana empiezo a divertir Me siento muy petito, me siento muy feliz Que al fin de semana empiezo a divertir Y el viernes me despego, el sábado también El domingo me enredo, porque me quedo bien Y el viernes me despego, el sábado también El domingo me enredo, porque me quedo bien ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Y el viernes me treza, el sábado rajea El domingo Vanessa, la que me trataré Y el viernes me treza, el sábado rajea El domingo Vanessa, la que me trataré ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Y el viernes me treza, el sábado raje de otra ¡Feliz! Ahí la familia ¡Feliz, feliz! ектив! Baila, rega, bolita, por ritmo muy sexual Pero bailo contigo, te doy a corjetar Baila, rega, bolita, por ritmo muy sexual Pero bailo contigo, te doy a corjetar ¡Sí, sí! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para restaurarte el magnate! ¡Gracias! ¡Feliz, feliz! Por recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer Que dijiste tener en mí, una lágrima rodó Por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor Y hace sufrir a mi vida, una lágrima rodó Que por vida llevaré, por tu culpa tejonera Bella y falsilla mujer Ahí amigos, Juan Francisco de Letor, allá de Los Ángeles, California Para mi compa, Andrés Ruiz, famoso travieso Ahí va, Juan Javila, vamos a subir Para Don Santos de la Cruz de Letor, amigos radicanos de Reina Americana Para Pescaíto Cabajá, para el famoso travieso Por recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer Que dijiste tener en mí, una lágrima rodó Por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor Y hace sufrir a mi vida, una lágrima rodó Que por vida llevaré, por tu culpa tejonera Bella y falsilla mujer Y esto sigue para todos los abogados Y es que como te extraña, amiga Para los abogados Para los abogados De Rodeo, amigos De Rodeo, amigos Y hoy te vas y a quien te negas Con el alma tristecidas Y por qué un hijo ya negas Y por qué un hijo ya negas Contigo se va mi vida Por favor te lo suplico Y por qué un hijo ya negas Y por qué un hijo ya negas Y aunque me digas cariño Pues feliz te lo suplico Alguien quiere disfrutar Que dice que te va a dar Que siempre te adorará Que podrá querer más fácil Pero como yo Y otra vez Y otra vez Con el alma tristecidas Con el alma tristecidas Y hoy te vas y a quien te negas Con el alma tristecidas Porque hoy te voy a negar Contigo se va mi vida Por favor te lo suplico Y de Rodeo, mi amor Y de Rodeo, mi amor No te digas cariño Dame un beso y la vida Y aunque me quiere llorar A ti no queda en verdad Pues feliz y me acuerdo Alguien quiere decir verdad Y el que dice verdad Que siempre lloran Que una llene bastante Que haga llorar Y esto sigue Si tu boquita fuera de pan de azúcar Si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me le pasaría Chupa que chupa Yo me le pasaría Chupa que chupa Chupa que chupa De pan de azúcar Fuerte que fuerte De nuevo fuerte Baste que baste De chocolate Si tu boquita fuera de pan de azúcar Si tu boquita fuera de pan de azúcar Si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me le pasaría Basta que baste Yo me le pasaría Basta que baste Basta que baste De pan de azúcar Chupa que chupa De pan de azúcar Muerte que muerte De limón verde Baste que baste De chocolate Y arriba ¡Y arriba puta! Aquí va Sandrina Teletor Y así el raro Un poquito afuera De chocolate Si tu boquita muerta de chocolate Yo me lo pasaría, más de que bante Yo me lo pasaría, más de que bante Más de que bante de chocolate Si tu boquita muerta de limón verde Si tu boquita muerta de limón verde Yo me lo pasaría, muerta que muerta Yo me lo pasaría, más de que muerta Muerta que muerta de limón verde Bate que bate De chocolate Por ese botecito Ahí arriba con multa señores El salsa Andale chiquitita A bailar charanga Andale mamacita A mover la cintura A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita Andale chiquitita Con esa única chiquitita Y a todos los paisanos A gales alemán y americanas Y a toda la región Eso Mi amigo Francisco Benetor Andale hermosura Andale hermosura A mover el cuerpecito A mover el bote mamacita A mover el bote chaparrita A mover el bote mamacita Vas a volverme loco Oye Si loco ya se mueve hace cuándo Alejandra, Alejandra A la gente linda A mover el bote mamacita Vamos ahí rápidamente Vamos lo haciendo Como lo haciendo A la gente linda Que estén bailando A los amigos también Que estén bailando Ahí en la cervecita Así que a pasarlo bonito ¿Qué te dice? Sugar A los que estén A los que estén A los que estén Tomando cervecita A los que estén Si, si, si A la chuca Chuca Se baila a chuca Si, si, si A la chuca 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 De barrio San Miguel Barrio Santiago Barrio San Juan Arriba, arriba Arriba, arriba La gente De fútbol A la chuca 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 Sí, 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 hay de chucar